Desconocidos, los rebeldes, los intensos, de 2 millones de pesos Espeluznante momento el que se vive entre Fede y Julieta Parece ser que Big Fede le dio ahí un descontón, un codazo de manera accidental o meramente intencional A Julieta, ¿tú qué opinas al respecto? Por otra parte, Irving se siente en riesgo realmente ¿O solo es lo que está utilizando como estrategia para salvarse y de cierta manera condicionar a su equipo? ¿Los morados tienen una estrategia buena o hoy más que nunca uno de ellos podría dejar la competencia? Todo esto y mucho más, así que quédate conmigo, comencemos con este video Hola, ¿qué tal amigos? Espero que andan de lo mejor, yo soy Mau Esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este videito que es el avance para el domingo Primer domingo de destierro, primer domingo de eliminación de última batalla en la isla de Zafío en Turquía Porque alguien va a salir y hasta el momento esta serie de salvación pues va pareja El primer enfrentamiento lo ganaron los verdes, por lo cual metieron ya directamente a un morado Está en riesgo de salir y en este episodio que acabó del día viernes los morados ganaron Por lo cual emparejaron las cosas, es decir hasta el momento tenemos un duelo mixto Y va a ser así, sí o sí, solamente nos queda esperar a ver este domingo quién gana ese último enfrentamiento Para saber si van dos morados contra un verde o dos verdes contra un morado Así es que bueno, esto lo vimos en este episodio que culminó el día viernes Y vámonos ahora sí porque para el día domingo, ¿qué va a pasar? ¿qué va a ocurrir? Las cosas están más intensas que nunca Pues para empezar este avance sabemos que se va a jugar este tercer y último duelo de la serie de salvación La serie de supervivencia, si lo queremos ver de alguna manera En el cual pues la verdad los morados lucieron nuevamente de buena forma Lucieron un equipo que está así y no lo sabe propio igual y lo dijo De repente tienen sus altibajos, un día anterior les fue muy mal y en este día lucen muy bien Así es que eso solamente nos queda claro que en la isla cualquier cosa puede suceder Y realmente las decisiones que se tomen ya son determinantes Más que nada dentro de la competencia, en esos circuitos En ese pues todo lo que tienen que hacer y desarrollar Ya influye mucho el cómo lleguen tanto física como anímicamente Y la verdad es que yo creo que en el terreno de lo anímico El equipo morado y el verde están en una situación pareja y equilibrada Pero aquí vemos a alguien que sí podría cambiar el rumbo de las cosas como lo es Irving Porque Irving llega en este avance, lo vemos, se acerca con Julieta y le dice ¿Sabes qué? Los morados te quieren fuera Pero quieren que sea alguien de los fuertes de este equipo que te saque Ya sea yo, el propio camejo, seguramente citará también a Alexia en algún momento Pero Irving aquí lo que está haciendo de cierta manera es advertirle Dejarle en claro a Julieta y decirle Si perdemos ellos van a mandar a alguien de los fuertes y te vamos a terminar por sacar Yo lo veo de esa manera, él se escuda así Porque a ver, él ya le está diciendo a Julieta prácticamente Tú vas a ir a un duelo de eliminación Tú vas a ir a una última batalla, sí o sí O sea, ya desde ahí se está poniendo a Julieta en situación para salir Cuando también habían dicho que ellos iban a echar mano como el equipo verde y el morado Iban a utilizar de cierta forma de comodines a este equipo de los intensos Pero Irving directamente se le acerca a Julieta y le dice ¿Sabes qué? Te vamos a mandar Ellos quieren que te saque alguien de aquí del equipo que sea fuerte Y es que recordemos que con esta victoria que tuvo el equipo morado el día viernes Pues activaron esta ventaja o esta situación que tenían del duelo de la embajada Que les da tres votos al equipo de los verdes Lo van a poder usar los morados en ese último juicio O bueno, en ese juicio del día domingo En el cual sí puede ser un factor decisivo Pero de antemano lo que yo veo aquí es que Irving le está condicionando Le está diciendo ¿Sabes qué? Si perdemos yo creo que es mejor que vayan dos morados contra un verde Porque en eliminaciones hay que ser sinceros Julieta es totalmente diferente a lo que hace Y la manera en que compite se cambia el chip completamente Y Julieta es alguien que ha ido y ha estado en duelos de eliminación En esa última batalla desde que inició prácticamente el programa Desde que le han estado mande y mande Ella ha estado ahí, ha sabido resistir Creo que tiene la experiencia Y es alguien que compite de manera fuerte Aunque mucho ojo Vemos que en este avance queda mal Queda mal porque Big Fede le da ahí un codazo Que realmente si nos ponemos a analizar yo no le veo nada de accidental Debo de ser muy sincero Y saben que Ustedes saben que yo siempre he dicho El equipo morados de mis favoritos Pero ahorita hay que reconocerlo Yo sí veo que este codazo es totalmente intencional Al menos es lo que se percibe desde aquí afuera Obviamente que lo diga y demás O tal vez que quiso hacer Big Fede Porque vemos que también llega un momento En el que se están dando hasta con la cazuela Pero bueno, volviendo y cerrando ese tema Creo que Irving de cierta manera Sí tiene un poco de miedo Sí sabe que algo puede pasar ¿Por qué? Porque sabe que los votos que están ahí Más que miedo es esa incertidumbre De lo que podría pasar Y también de que sabe O sea, creo que aquí también el mayor miedo Que deberían tener es a la propia Julieta Porque saben ellos cómo compiten Del otro lado a quien yo veo Más probabilidades de salir Te soy muy sincero Yo creo que se va a ir un morado Yo lo veo así Porque el equipo morado va a echar mano De César Doroteo O de la propia Jackie Y ahí, a ver Si te pregunto yo Si fueran dos morados contra un verde Y son Doroteo Y Jackie contra Julieta ¿Tú quién crees que se va? Yo sí creo que Julieta regresaría Y un morado es quien terminaría saliendo Y veo muy parejo en la competencia A César Doroteo O a Jackie Cualquiera de ellos Creo que se puede ir Antes que Julieta Aunque Lays le hemos visto Que cualquier cosa puede suceder Pero realmente la situación Ahí está Y es en este tercer y último duelo De esta serie de supervivencia De esta serie de salvación Donde vemos que la competencia Está intensa Perdón Donde vemos que inclusive Maite también se está Enfrascando Está también furiosa Está enojada Está de cierta manera Compitiendo con todo Pero a quien vemos Que sí se le va la mano Yo al menos lo veo de esta manera Es a Febe Que le da un codazo A Julieta Cae Julieta Evidentemente está mal Tiene que entrar El cuerpo médico Vemos que se lleva la mano A la boca Pues esos son golpes Escandalosos Si lo queremos ver De alguna manera Ojalá y sea nada más eso Pero mucho ojo Porque aquí hay otro roce Otro confrontamiento Entre Irving Que llega directamente Y le dice a Febe Yo vi como le diste el codazo Yo vi como fue esto Lo que me sorprende también Es que Febe Su defensa es No te quieras hacer el héroe Cuando realmente Si hubiera sido de otra forma Hubiera dicho Claro que no Fue accidental o algo No El se enfrasca también Directamente con Irving Ay ahora no te quiero hacer el héroe Yo si veo que fue Realmente un golpe Quizás se le pasa la fuerza Hay que también Tener en cuenta eso Quizás no quiso darle tan fuerte Pero bueno Es que en ese momento Como manejas las emociones Lo que si creo Es que es justo Lo que está haciendo Luchini Donde le dice Sabes que Lesionaste a un adversario Y eso va a traer consecuencias ¿Cuáles serán esas consecuencias? Pues la verdad es que Muy pronto Vamos a ver De que se trata Hay por ahí Algunas teorías que tengo Y que he estado formulando Te las comparto en otro video Para que este no se haga tan largo Pero la verdad es que Yo si diría Que aquí para mi Quien tiene más probabilidad De salir Te lo digo así Creo que es un morado En base a que se vaya Julieta Y si ponen al propio Adrián O sea si va a haber otro verde Y de esos votos No los usan de buena manera Porque uno pensaría Que con los votos Van a colocar a alguien Aquí es donde entra La estrategia también Del equipo morado De quien quieren que vaya O sea los verdes ya Desde ahorita Prácticamente Si lo vemos de alguna manera Nos está spoileando Irving Que realmente es algo Que hemos venido viendo Esta temporada Y más que nada Súmenle el punto Donde Adrián llegó En algún momento Y le dijo Al propio Irving No mi intención Es que tú y Camejo Sigan avanzando Ese es mi papel en la isla Creo que ahí Se vio sumiso completamente Entonces podrían echar mano De eso De tener digamos Una vida adicional con él Como también los morados En su momento lo dijeron Los que vengan aquí al equipo Pues desgraciadamente Fuera de Wally Porque Wally ha demostrado Ser una pieza clave Ahora para este equipo morado Pues van a tener que Echar mano de ella Y si los van a mandar De cierta manera Los ponen primero Como un escudo Se protegen ellos Y mandan a los que no son Del equipo original Lastimosamente y tristemente Así son las cosas en la isla Y es la estrategia Que están desarrollando Pero a todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Pues la verdad es que Aquí las cosas están Muy difíciles Por otra parte Creo que imagínense Si hay una sanción Y mandan a fe de directo Eliminación Pues qué va a pasar Creo que ahí están Las consecuencias Que vamos a poder ver Y resolver En este domingo Primer domingo De pues eliminación De destierro De la isla Desafío en Turquía ¿Tú qué opinas Cerca de todo esto? Déjame tu opinión Aquí abajo En la cajita de comentarios Yo fui Mau Esto es Proyecto TV Y te deseo que tengas Un excelente día, tarde o noche Hasta la próxima Bye bye